¿Grabando? Sí. Finísimo. Finísimo. ¿Y hay algo que me llama a volar, a explorar, a conocer? En mi vida falta más aventura, menos distracciones y mucha dulzura. Si pudiera dejar todo lo haría, comenzar de cero no suena tan malo. Y pasar entre cerezos de papel, decirle al Señor, ¿cómo está? ¿Viene usted de dónde vienen estas ganas? ¿Qué es lo que me llama a volar, a explorar, a conocer? ¿Y no volver jamás? Y no volver jamás. Y no volver jamás. Y no volver jamás.